bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero hablarte de sobre siete consejos que necesitas saber antes de entrar a los eeuu si viajas por primera vez y nunca has viajado quiero explicarte cómo hacer para entrar de manera efectiva en los eeuu no te vayas si estás pensando viajar a los eeuu y no tienes la idea ni siquiera de qué proceso debes agotar para entrar yo quiero darte siete cosas que tienes que tener muy pendiente para que este proceso salga bien y para empezar en primer lugar quiero mencionar la vigencia de los documentos debes revisar que tu pasaporte esté vigente a veces nos enfocamos tanto en los detalles que olvidamos cosas sencillas como esta verificar la fecha de expiración del pasaporte debes tener al menos seis meses de vigencia para poder viajar a los eeuu en segundo lugar verificar la visa si tiene vigencia también verificar si dependiendo del país que tú vivas necesitas una visa necesitas lo que es un ésta el ésta es una autorización de viaje que se lo otorgan algunos países que tienen excepciones como por ejemplo el caso de europa en segundo lugar es importante mencionarte que tienes que tener el boleto de ida y vuelta no puedes intentar entrar a los eeuu sin un boleto de ida y vuelta anteriormente se permitía pero hoy en día el departamento de protección fronteriza le da mucho enfoque a que las personas que vayan a entrar puedan tener a mano lo que es el boleto de regreso usualmente hoy os recomiendo que sean menos de 21 días de estadía en los eeuu para no despertar la sospecha de que te quieres quedar ilegalmente en tercer lugar el clima hay que ver las condiciones de clima que están en los eeuu el clima es muy cambiante usualmente puede estar caliente puede estar un clima agradable y de repente puede cambiar y vas a necesitar entonces abrigo protección verifica el clima para estar seguro que no vas a cometer ningún error como éste asegúrate el número 4 que tengas el equipaje y tenga la información de equipaje correcta llama a la aerolínea investiga por internet si ellos manejan o ellos te pueden dar la información del peso que debes llevar en cada maleta cuántas maletas puede llevar por carga usualmente es una más de una paga 50 dólares cuál maleta puede llevar de mano qué peso debe tener esta maleta qué proporciones en cuanto a tamaño asegúrate bien de que todos estos elementos estén bien estructurados antes de salir otra cosa importante con relación al equipaje es viaja ligero trata de utilizar equipajes que sean prácticos que no sean complejos en mi caso personal me gusta hacerle una marca distintiva mi equipaje para que no vaya a confundirse y sobre todo asegúrate de verificar qué cosas se pueden llevar a maleta de mano o qué otras cosas se pueden llevar por carga detalles del viaje número 5 debes conocer todos los detalles del viaje qué tiempo planeas durar en los eeuu a dónde te diriges cuál es la dirección en qué estado quién es la persona que te va a recibir por cuántos días vas a viajar ya tienes que conocer todos los detalles con relación a este proceso para evitar es precisamente este el tema de este el vídeo evitar que puedas despertar la sospecha al oficial que te va a recibir de que tú tienes una intención que no sea diferente a lo que es hacer turismo o viaje en lugar número 6 tener muy buena actitud y este punto es muy importante debido a que la mayoría de las personas tienen al cierto cierto nerviosismo se ponen tensos al viajar trata de mantener un lenguaje corporal relajado que te veas que estás cómodo trata de mantenerte siempre digamos que puedas ir de una manera visible evita usar gorras sombreros evita que se te puedan ver algunos tatuajes en el cuerpo esto para evitar también que el oficial consular que te va a recibir pueda relacionar esos tatuajes o relacionar algún tipo de peinado que lleves con alguna otra persona hay personas que tienen la mala suerte de que sus nombres y apellidos coinciden con algún perfil sospechoso y usualmente casi siempre los meten al cuartico gris entonces es bueno que para mejorar esta situación mejor esto atuendo ropa limpia ropa acorde que sea cómoda no te veas muy ya no llames mucho la atención pero sobre todo que te sientas cómodo eso es lo más importante y por último número 7 este punto es muy importante ya que hoy en día el uso de las redes sociales son muy comunes ya las personas todo lo que van a hacer lo suben a las redes sociales hay que tener mucho cuidado en esto porque a veces cuando las personas van a entrar a los eeuu y por casualidad te tocó que te entre en el cuartico gris entonces en este cuartito o en este lugar te van a detener todas tus pertenencias personales eso incluye aparatos electrónicos como tablets celulares ellos te obligan a que desbloquees tu teléfono ellos pueden acceder a tu privacidad ellos pueden ver las fotos que tienes en el teléfono ellos pueden ver las imágenes guardadas en whatsapp pueden ver las conversaciones de facebook pueden chequear tu instagram y no puedes negarte porque tú estás solicitando admisión a su país y por tal razón no o sea no es que pierde tus derechos humanos pero pierdes tus derechos personales en cuanto a manejo de cosas que tú puedas ocultar debido a que en fronteras estadounidenses las personas deben mostrar la mayor transparencia posible es muy delicada esta parte cuida tus redes cuida tus conversaciones para no levantar sospecha sea muy cuidadoso y finalmente yo quiero que si no te has suscrito todavía a este canal debajo en la descripción también puedes encontrar nuestras redes sociales suscríbete en el canal dale a la campanita para que te avise cuando tiremos o cuando posteemos un nuevo vídeo vamos a estar subiendo contenido como este para seguirte ayudando mi nombre es héctor ya en españa siguen en nuestras redes y recuerda que la visa no es un derecho la visa es un privilegio